hola a todos estoy esperando que se conecte carmen hola carmen hola a todos veo que se está desconectando un montón pero ahora hola hola cómo estás bien bien muy contenta de estar aquí contigo y yo también estoy muy contenta de que estés aquí conmigo y que podamos charlar un poco y compartir tu historia de manera un poco más amena y verbalmente no y bueno estoy un poco nerviosa pero bueno pues no no estés nerviosa yo estoy un poco cansada hoy pero por eso me he sentado aquí en plan comodona para escucharte y disfrutar de la charla y nada y vamos a mirar hay un montón de gente que se está conectando muchos saludos a todos creo que se están conectando de todas partes o sea que es un que bien y nada que pues nada si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa según vamos charlando por favor manda mensajitos y estaremos pendientes para poder contestarlos también pues nada carmen lo primero mil gracias por compartir tu historia con nosotros es todo un honor que hayas que hayas escrito esa historia para nosotros y bueno una historia preciosa y estamos bueno encantados porque la verdad es que a mí me inspiró mucho y me encanta que lo hayas compartido con con más gente y con todos nosotros y que hoy nos cuentes un poquito un poquito más o sea que nada mil gracias por tu generosidad y nada aquí estamos escuchando de todos bueno la verdad que soy muy pudorosa en estas cosas me cuesta un poco hablar de ello pero es verdad que entiendo que que bueno que es una ayuda para otras personas que puedan pasar estar pasando o haber pasado por un por una situación como la que yo pasé y bueno si puede ayudar pues ya está pues con eso es suficiente no ayuda un montón y yo creo que bueno aprovecho también para para decir un poco por por qué yo creo que es tan importante que haya en este tipo de historias no porque yo creo que bueno yo viviendo algo parecido no en estos momentos no tengo veo que eso no existe no yo no quiero ver cosas negativas ni ni cosas muy o sea es importante entender los efectos secundarios y lo que uno va a pasar y cosas pero realmente lo que lo que yo busco en un momento así es inspiración no y quiero ver cosas positivas y constructivas y ver recursos y ver como herramientas que funcionaron para otros no entonces de eso se trata esto no y entonces bueno esa esa experiencia de los demás ayuda muchísimo y lo que me he dado cuenta es que da igual el tipo de de adversidad o disrupción momento disruptivo que hayamos tenido porque tanto una historia de migrañas como una historia de superar un una pérdida de alguien cercano o un tema cualquiera tiene capacidad de transformar a alguien y de que pasen por ese proceso que nos puede ayudar a todos entender y que nos puede ayudar a nosotros a que a que a que nos transformemos también no si la verdad que cada uno tiene sus sus duelos no por llamarlo de alguna forma yo creo dependiendo un poco de lo que de lo que estás preparado para vivir y en el grado de cada uno es tan grave o más pues eso lo que tú dices una crisis de migraña como que se muera una persona a la que amas yo que bueno lo que pasé en ese momento fue fue duro pero es verdad que como tú dices yo me quería enfocar en lo positivo e intenté enfocarme en lo positivo no lo que lo que peor lleve entre comillas era la soledad pero no la soledad de estar sola yo no estaba sola tenía mucha gente alrededor apoyándome pero sí la soledad de poder compartir cuando a mí me dan la noticia de que tengo un tumor pues estaba sola en el médico porque yo iba sola al ginecólogo y por qué no voy a ir sola era una adulta y pero claro nunca me esperaba una noticia así entonces yo recuerdo que en ese momento era como que las palabras no entraban o sea como si no sé no sé expresar lo mejor es como si hubiera puesto una barrera y las palabras no entraban porque era como que yo no quería escuchar lo que estaba escuchando era como no sea sea equivocado no 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 va conmigo no va conmigo esto no esta no es mi historia esto no es mi rollo y no 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 yo soy una chica sana esto no puede ser no lo que me está contando no no puede ser y ahí y entonces cuando fui a casa y lo rumió un poco pues lo único que pensaba es cómo se lo voy a decir a la gente o sea van a ser se van a preocupar no sea porque no pueden hacer nada entonces ahí a lo mejor no sé mi forma de ser entró en juego y fue como no 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 puedo preocupar a la gente porque bastante tiene la gente con sus cosas como para estar preocupado por mí no entonces sólo solamente se lo dije a una persona a mi mejor amiga en ese momento a gana solamente a ella y sólo para que me acompañara a las siguientes pruebas porque ya sé que no me veía con fuerzas de ir yo solas y me volvían a dar malas malas noticias no y a mis padres realmente no les no les conté nada de nada hasta que ya no quedó más remedio porque tenía que entrar en quirófano y dos días antes se lo expliqué y porque claro yo no quería entrar en quirófano que mis padres no supieran lo que me estaba pasando porque porque me parecía injusto no podía pasar cualquier cosa en el quirófano y pobrecitos no entonces bueno ahí me di cuenta de pues eso de daño que les que les hacía y la preocupación que tenía entonces realmente a todas las personas que luego se lo comenté y que lo sabían me acompañaban es decir no estaba sola pero sí que me sentía sola porque no podía compartir cómo realmente me sentía porque primero no lo entendía no no entendían porque no estaban pasando por lo que yo y segundo sentía que les preocupaba sin embargo este proyecto que tú estás llevando a cabo que me parece maravilloso para mí es súper importante por eso porque me puedo encontrar personas con las que hablar de lo que me pasa o lo que me pasó y que van a entender perfectamente lo que estoy diciendo y que no tienen pues eso que no que saben de lo que estoy hablando y no me van a tratar como a una enferma o desde la pena no o desde la preocupación sino como pues pues nada tía para adelante vamos a ver qué podemos hacer o yo he hecho esto o a mí me ha ido bien esto otro y más más bien él es el compartir recursos que sentir pena por cómo por cómo estás o por lo que estás pasando no sí y eso es fundamental tener ese apoyo y no sólo el apoyo de ese amor y apoyo de la gente a tu alrededor pero también el apoyo de personas que tan que han pasado cosas parecidas no que entienden que ahora tienes otra perspectiva y que estás viendo las cosas de una manera totalmente diferente no que te hace sentir un poco yo me he sentido muy marciana cuando no pasas por esto y al final pues sientes esa necesidad de conectar con otras personas que estén pasando por cosas parecidas sí y entonces carmen cuéntanos que digamos que ha pasado todo porque bueno contaste mucho con mucho detalle en tu en tu historia que espero que todos hayan leído que si no lo habéis leído ir a la página web y la leáis en detalle digamos que si tuvieras que elegir como una cosa fundamental un recurso fundamental que te ayudó que recuerdas mucho no que ha sido algo que si tú si tú hubieses tenido un manual no como para para afrontar esto que que hubiese estado en ese manual que te ayudó tanto en este proceso no que pueda ayudar a los demás pues pues fíjate fue a lo mejor el tomar la decisión de tomar yo las decisiones porque en todo este proceso me refiero al de una enfermedad una enfermedad grave no pues como que al final le donamos mucho el poder a los médicos bueno porque al final ellos son los que saben no y tan incluso también a la familia no porque porque nos nos quieren en un poco por nuestro bien que que hagamos lo que ellos consideran que deberíamos hacerlo y y la verdad que en un momento dado yo tenía que decidir si hacerme uno hacerme o no un tratamiento y decidir no hacerlo y buscar una alternativa y ese ese momento ese momento en que yo decidí por mí y no el médico y no mi padre y no mi madre ahí para mí fue importante no no por el hecho de lo que decidí vale tú puedes decidir seguir los consejos del médico a rajatabla pero que sea una decisión tuya vale es decir que no sea porque como tengo miedo como estoy asustada me dejo llevar hago lo que me dicen y no pienso o no busco otra cosa o no me informo no entonces yo creo que es una cosa importante que yo pondría en un manual es el de piensa y toma tus decisiones con la cosa escucha todas las opciones y luego decide lo que tú quieres y si 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 sale bien será tu mérito y si sale mal será tu problema no pero al menos al menos habrá sido tu decisión un poder no no habrás dado tu poder a nadie no porque creo que eso es importante también el sentirte el sentirte dueña de tu vida y de tu estado no de esto me está pasando a mí yo tomo mis decisiones yo decido que me tomo y que no me tomo dentro de un por supuesto dentro de un margen claro entonces yo creo yo pondría eso yo creo y creo que es súper apropiado también fue una cosa resuena mucho con mi experiencia y creo que aquí la siguiente pregunta que supongo que se hace la gente es sí pero y cómo oyes esa voz interior ya como como dejas de de dejas de lado esos miedos no que surgen los miedos de tuyos los miedos de los demás que te que te preguntan que está que tienen miedo por ti no como como digamos que dejas eso de lado y realmente entras en contacto con ese héroe que tienes dentro para para escucharte y oírte con claridad pues mira aunque aunque las la gente lo vea un poco una tontería o un poco friki a mí me sirve mucho la meditación pasar tiempo pasar tiempo conmigo misma y preguntarme tú qué es lo que quieres y en esa pregunta escuchar a mi cuerpo a sentir con mi cuerpo no es decir cuando el médico me decía tienes que hacer este tratamiento en yo era como que miraba para adentro me metía en mí y escuchaba mi cuerpo me sentía bien es decirme se sentía que sí que no pasaba nada que estaba bien entonces sí accedía a eso sentía que no había alguna incomodidad en mi cuerpo tanto a nivel interno como externo y decía me lo voy a pensar o voy a buscar más información o voy a buscar otra alternativa yo creo que ya sea a través de la meditación ya sea a través de la forma que cada uno elija el entrar dentro de uno mismo y escucharse como tú bien has dicho escuchar cómo me siento con esta u otra acción es importante es echar la mirada dentro de sí no y también a ver yo yo lloraba mucho en esos momentos nadie lo sabe no lloraba delante de la gente pero por la noche yo bueno era una víctima total sabes era como por qué me pasa esto a mí no sé qué guau guau no y yo lloraba todas las noches pensando que pues eso que me iba a morir y que y que no no o sea que yo no podía hacer nada no entonces yo también recomendaría que bueno que si tienes ganas de llorar y necesitas llorar llores porque no pasa nada todos tenemos derecho a sentirnos mal tristes de desgraciadas y llorar y sacarlo pero cuando ya se ha pasado eso es o sea yo creo que lo mejor que podemos hacer es decir bueno ya que te está pasando esto mira a ver qué opciones tienes que no te enfoques solamente en lo que te están diciendo o lo que ya conoces sino busca investiga investiga más opciones investiga más médicos o investigan más terapias o investiga no sé en cualquier cualquier cosa que a ti te ayude a eso que decíamos antes a sentir que tienes las riendas y que es tu vida la importante y que tú decides que tú tomas las decisiones y luego tendrás tus momentos de victimismo y de llanto y de llorar mucho pero porque bueno pues porque es normal somos seres emocionales pero es verdad que 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 pasado eso el rato del llanto yo pienso eso que puedo hacer con esto o sea esto es lo que hay lo tengo que aceptar porque esto es lo que me toca vivir pero desde la aceptación que no la rendición qué opciones tengo qué puedo hacer qué puedo cambiar qué puedo mejorar qué me hace sentir bien sobre todo con las decisiones que estoy tomando efectivamente creo bien pues me encanta me quedo con esas dos cosas y no sé no queríamos hacer esto demasiado largo porque quizás la gente se aburre después de un rato llevamos 20 minutos ya aunque parece un momento porque estoy tan a gusto pero no sé si hay alguna cosa más así que no quieres irte de este momento sin decirnos pues comparte ahora o calla para siempre bueno iba a decir calla para siempre pero no es verdad porque seguramente volvamos a hablar pero para hoy pues a ver y ya sea la adversidad que te toque vivir o el evento porque yo prefiero llamarlo evento que es tiene una connotación más positiva el evento de tu vida que te toque vivir en lo primero 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 de todo que que yo he aprendido a hacer es a aceptarlo esto es lo que hay porque en el momento que te luchas contra lo que lo que está pasando le das en realidad le das más fuerza y energía y lo haces más presente no entonces de primeras yo diría acéptalo esto es lo que hay no te pelees con ello porque cuanto más tiempo tardes en aceptar lo más tiempo vas a tardar en en empezar a encontrarte bien o en mejorar la situación o en cambiar lo que haya que cambiarnos pues desde desde que ya desde la aceptación entender entender y y concluir que primero el papel de víctima no nos ayuda sin embargo el de héroe sí es decir tenemos la tentación de sentirnos víctimas porque nos está pasando algo terrible no pero sea lo que sea es como ha dicho antes desde la migraña hasta lo que sea no pero para mí es terrible entonces qué es lo que haría mi héroe no qué es lo que entro dentro de mí como digo si es la meditación la meditación si es simplemente una conversación interna contigo mismo pues una conversación interna entro dentro de mí y me pregunto qué puedo sacar de positivo de esto o sea qué me trae qué lección me trae esto qué hay qué hay de bueno en este momento en mi vida en las personas que están conmigo qué cosas bonitas me está trayendo esta situación porque seguro que las hay seguro de repente a lo mejor como pues en mi caso por ejemplo no que yo pensaba que me iba a morir o sea ahora lo digo así pero en aquel momento realmente tenía muchísimo miedo estaba estaba de verdad o sea aterrada pues decidí hablar con amigos y personas a las que yo quería y valoraba pero que porque la vida me lleva me lleva me lleva me lleva pues llevaba mucho tiempo sin hablar con ellos entonces pues decidí que iba a hablar con ellos no les dije lo que me pasaba no 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 hablé con ellos para decirles lo que me pasaba sino que les llamé les dije jaja hace mucho tiempo que no sé de ti me apetece mucho saber cómo te va porque te quiero mucho y pues me apetece pasar un ratito contigo con otros me tomé un café no eso para mí fue muy bueno porque recuperé algunas personas que todavía están ahora de nuevo en mi vida no y por otro lado realmente a mí lo que me trajo a mí personalmente fue darme cuenta de lo que quería hacer en la vida que mi trabajo actual no me gustaba y que prefería arriesgarme y dar el salto y cambiar toda mi vida hacia lo que estoy haciendo ahora que seguir donde estaba porque si iba a vivir un mes o iba a vivir 20 años quería vivirlo bien entonces para mí eso fue pues eso como una forma de abrirme los ojos no que probablemente no no hubiera hecho si no me hubiera pasado aquello entonces eso fue otra cosa buena que me trajo oportunidad sí exacto entonces yo eso es lo que querría decir para despedirme que a pesar del evento sea el que sea trae cosas buenas seguro viene viene cargado de regalos y hay que saber verlos claro entonces dejamos a un lado la víctima nos ponemos en el papel de héroes y sacamos lo positivo que es mucho estoy segura porque a mí me ha pasado y estoy segura que a todos nos puede pasar muy bien pues muchas gracias Carmen nada a vosotros que me ha encantado pasar este ratito contigo y nada que seguramente volveremos a hablar muy pronto cuando tú quieras y muchas gracias por tu generosidad nada y un abrazo muy grande otro para ti cuídate mucho descansa y muchas gracias a todos por escuchar espero que que hayáis sacado algo un regalo de esta conversación y os mandamos a todos un abrazo muy grande y bueno mucha mucho ánimo para los que estéis pasando por eventos disruptivos y a los que ya habéis descubierto vuestros héroes espero que os animéis a compartir vuestra historia en nuestra página para poder darles aliento a otras personas que que lo necesiten vale y nada que espero veros pronto venga pues un beso muy grande Carmen y uno para todos hasta luego chao chao chao